Otro tema, el fiscal de la nación tiene una papa caliente, se trata del señor Villena, fiscal de la nación. Hay una cosita que me ha llamado la atención, porque claro, todas las barras, entre colegas, bueno ya, volvió Marita Barreto. Yo no lo hubiese regresado, pero finalmente es una decisión que ha tomado el fiscal de la nación. Pero lo curioso es que no lo ha tomado este fiscal de la nación. Bueno, recordemos que Pablo Sánchez, primero se juntan en la mañana de ayer, junta de fiscales supremos, solamente dos, Villena y Pablo Sánchez. Y deciden, creo yo, muy bien, convocar, no te lo lleves todavía, que te vas a llevar mi billete, compadre, espérate un ratito. Tranquilo, compadre, te quieres dejar el papá no hay que comer billete, seas palomía, compadre, pareces congresista. Ahora, escúchame, Villena se junta con Pablo Sánchez y deciden convocar a la señora Villanueva, ¿ok?, que estaba en la Junta Nacional de Justicia y que, ojo al piojo, la propia fiscal de la nación, o exfiscal Patricia Benavides, la había mandado a la congeladora porque no quería sombra en la fiscalía, no quería sombra en la Junta de Fiscales Supremos. Bueno, ahora son tres, pero lo que quería llegar y lo que me llama la atención es que no haya sido Villena, Juan Villena, el nuevo fiscal de la nación, quien, una vez juramentado el cargo de fiscal de la nación interino, haya decidido firmar la reincorporación de Marita Barreto, sino que haya sido Pablo Sánchez en sus pocas horas del día lunes, como todavía fiscal de la nación interino, antes de cederle la aposta. Aquí, y me llama la atención, porque si era un tema conversado, era un tema en el cual coincidían, ¿por qué no haberle dado justamente la posibilidad al nuevo fiscal de la nación, entre su primer acto importante, reincorporar a Marita Barreto? ¿Que acaso hay una discusión al respecto? Pero bueno, vienen momentos importantes para saber de qué está hecho el señor Juan Villena, y yo espero que el señor Juan Villena no sucumba ante la presión mediática que ya empiezan a ejercer ciertos colegas. Tienes que sacar a este, tienes que poner al otro, reincorporar al este, hay que ha pasado con nuestro héroe Rafael Vela, y todo, vamos a decirlo ciertamente, bajo los intereses de tener al fiscal de turno que te filtra la información. Ya empiezan las voces, ¿no?, a decir Villena, que ante la Junta Nacional de Justicia, en su evaluación, dijo que a él no le parecía que los fiscales deban dar declaraciones. Yo, perdón, discrepo en ese punto con Villena, porque yo creo que lo que no puede hacer un fiscal es quererse volver un rockstar, manipular a algunos, ¿no?, coleguitas que salen a justamente ser abogados y a algunos fiscales, sin importarles el caso en sí, sino simplemente a cambio de filtrar información, yo te defiendo, te banco. Lo que debería haber es un tema programado, que cada cierto tiempo, cuando ese equipo de fiscales tiene un caso importante y cuando puede, de alguna manera, ya finalmente no necesariamente estar bajo la figura de la reserva, salir en conferencia de prensa, dar la información que le interese al público y contestar preguntas de muchos medios de prensa y no ese juego, digamos, no malévolo y además que le hace daño, creo yo, a la sociedad en su conjunto, como ha venido manejando, sobre todo Rafael Belabar y José Domingo Pérez, porque ahora también resulta que José Domingo Pérez, dentro de esta figura, ¿no?, de Batman y Robin, le quiere presionar, primero a Pablo Sánchez y ahora imagino que a Villena, para exigir algo que es una carpeta reservada, incluso entre todos los fiscales, él quiere que le entregue la carpeta respecto de Fuerza Popular, respecto de FICOP, respecto de Patricia Benítez, es decir, él quiere ser el único fiscal, que no es fiscal supremo, ni tampoco fiscal de FICOP, que tenga la información, y claro, todos los colegas salen no a apoyarlo, José Domingo Pérez pide, exige, se le entregue la información, viejo, si le van a entregar la información a José Domingo Pérez, habría que ver entonces por qué no se hace pública esa información, por qué se hace reservada y solamente para un fiscal que sabemos que manipula todo políticamente, porque recordemos, lo mejor que sabe hacer el periodismo es investigar para más bien generar noticias criminales y luego la fiscalía continuar la investigación del periodismo, no al revés, y en eso desgraciadamente es lo que ha pasado en los últimos años, ya no generamos la noticia, la información, para que luego el fiscal diga, ah, caray, hay una noticia criminal, por lo tanto yo tengo que seguir la información que ha sacado tal medio de prensa, sino que se han invertido los papeles, ahora simplemente rebotamos lo que los fiscales convenientemente nos quieren filtrar para manejar el caso y también para manejar la política al interior del Ministerio Público.